Estamos cerca de terminar el año, un nuevo mojón en nuestras vidas. Es época de cambios, balances y reflexión, porque siempre hay tiempo para mejorar. Y buscar para el tiempo que viene, una nueva versión mejorada de uno mismo. Es bueno saber que ese tipo de superaciones nunca vienen de afuera, llegan desde nuestro interior, luego de una etapa de reflexión y autoconocimiento. Los especialistas en el tema, dicen que los grandes cambios comienzan con las pequeñas cosas. Desde arreglar la canilla del baño que está goteando hace meses, hasta dejar de inventar excusas o eliminar la frase no se puede de nuestro vocabulario. Quien no sabe lo que quiere acaba donde no quiere estar. Esa es una máxima que mucho tiene que ver con nuestra consigna de hoy en día perfecto. ¿Qué cambio precisás en tu vida? Es una buena época del año, es verdad lo que plantea el informe. Cuando uno va a cerrar un año, es como cerrar un ciclo y plantearse cómo vivir mejor, cómo encontrar las herramientas ideales para sacarle el 100% de jugo a la vida. Y además está generalmente asociado a la época del descanso, de la licencia, la gente planifica. Y ahí como que siempre hay una voluntad por lo menos de implementar algún cambio. Totalmente. Con este aplauso recibimos a Beatriz Goyoá. Bienvenida, Beatriz. Es como una ciudadana del mundo ella. Es difícil decir que nació en Madrid pero vive en Buenos Aires, porque en realidad recorrió el mundo entero. De hecho, literalmente recorriste el mundo entero. Recorrí el mundo y vivo en la maleta. Y cómo te presentas, cuando dicen, ¿a qué te dedicas con el currículum tan largo y con distintas actividades que has tenido a nivel profesional en tu historia? Pues soy periodista y me dedico mayormente a transmitir ese cambio que todos necesitamos. Eso que busca la gente de, a cada uno le toca la tecla que tiene floja. Unos quieren dormir mejor, otros quieren cambiar su vida, otros quieren cambiar de pareja, otros quieren aceptar al jefe, otros quieren no pelearse con los hijos. Y todo eso se puede y todo eso se hace si uno toma responsabilidad y se da cuenta que nosotros somos responsables de nuestra felicidad, de nuestra infelicidad, de nuestras pataletas. Entonces, lo que yo transmito es eso. Lo más importante me parece porque es re lindo escuchar a alguien que venga con esa propuesta, pero es importante también saber esa persona cómo lo vivió en su vida. Porque es muy fácil a veces hablar de los cambios profundos, pero lo importante de tu experiencia es que vos realmente lo viviste. Tenés un currículum extenso, como decía Figue, una mujer de elite en su profesión, pero sin embargo había algo que te hacía ruido. ¿Cómo fue ese proceso de buscar lo que es la Fundación del Arte de Vivir o también Ravi Shankar? Pues yo no la busqué a la Fundación. Yo sabía que había algo más en la vida que solo correr, trabajar, correr, trabajar, dormir, correr, trabajar, dormir, comer, trabajar, dormir, comer, trabajar, un poco de sexo, eso si tienes suerte, y correr, trabajar, dormir. Sabía que tendría que haber algo más en la vida. Y yo era muy feliz y exitosa, pero me faltaba esa chispita que no sabía qué era. Y cuando estaba ya saturada de estrés, esa es la forma que a mí la naturaleza me dio el sacudón, saturada, se me caía el pelo, no tenía insomnio, espasmos respiratorios. Ahí descubrí el arte de vivir. De casualidad, me llevó mi marido a una conferencia, mi marido estudiaba estudios orientales y le interesaba todo esto que venía de Oriente, los sufis, los lamas, para mí era para los que se fumaban un porrito debajo de un ombú y los que están rasquetes, que huelen a saumerio. Y yo decía, a mí no me interesa todo esto. Pero le acompañé un día y después de esta primera experiencia de meditación, y yo creía que la meditación era algo budista, religioso, que había que ponerse una colita y raparse el pelo, pero me enseñaron a que la meditación era el arte de no hacer nada, que de repente podía descansar mi mente y me sentí en esa experiencia como un lago sin viento en una cordillera. Y yo dije, ¡guau! Y cuando salí de esta experiencia, encontré un grupito que en el hall de la conferencia decían el curso del manejo del estrés laboral. Y yo dije, compro cinco. Yo quería eliminar todos estos síntomas de colon irritable, úlcera de hiato, toda la respuesta ácida, todo eso que no me permitía estar yo plena. Y descubrí que tan simple como con mi propia respiración, yo pude hacer un cambio así, de 360 grados, siendo la misma periodista, la misma mamá de casa, la misma deportista. A mí me encanta comer rico, salir, divertirme, pasear. La misma vida, no tuve que dejar mi casa, ni me dejé en mi religión, ni nada. Lo incorporaste. Es como un impas, digamos. Cuando uno está así, estresado, tenés mucho trabajo, no sé qué, haces un parate, es así como lo definirías. Pues yo no, no es una panacea cuando te llega el estrés. Todos los días, igual que te lavas... Es una manera de vivir, de saber vivir de vuelta. Introduces en tu vida unos minutos de tranquilidad. Igual que te lavas el pelo, te lavan los dientes, te lavas el cuerpo, yo me siento unos minutos y me lavo la mente. Y en vez de haber acumulado rabias, desdichas, enojos, pataletas, yo las libero y salgo a la calle con una sonrisa. ¿Y eso lo haces todos los días, Beatriz? Todos los días, igual. ¿Y cumplís con una rutina, es decir, el mismo lugar, la misma hora? No, no, no. ¿Cambia todo? Cambia todo porque yo vivo en la maleta y hoy estoy en Montevideo, mañana estoy... No, está bien, sí, en tu caso está claro, pero a ver, para el ciudadano común que quiere implementar esta herramienta, ¿qué le recomiendas? Para el uruguayo yo le recomiendo primero que pruebe porque es creer o reventar. Yo también decía, y esto de la respiración, ¿qué es esto? Y me di cuenta que la respiración es sinónimo de vida. ¿Qué es lo primero que tú hiciste al nacer? Respirar. Respirar. Y después, llorar. ¿Y qué es lo último que vas a hacer al morir? Exhalar. Exhalar. Y después lloran los otros. Ese lapso entre tu primera inhalación y tu última exhalación es lo que se llama vida. Te acompaña toda la vida e ignoras la cantidad de secretos que tiene tu propia respiración. Con la respiración puedes revertir fobias, depresiones, patrones negativos de la mente, esa respuesta, los gritones, la gente irrastrible. Tú puedes ser el mejor periodista de Uruguay. No, pero ya es, Beatriz. No le digas eso. Ok, tú eres el mejor periodista de Uruguay, pero si eres celoso, te arruinas la vida. Tú puedes ser el mejor neurocirujano o tú puedes ser una futura mamá que si estás histérica le empiezas a arruinar la vida al bebé. Ok, entonces, primer paso, tomar responsabilidad de tus pataletas, de tus rabias y dejar de decir estoy estresado por el trabajo, por el dinero, por el tráfico. El estrés no está en la familia, el estrés no está en la falta de trabajo, el estrés está en la mente. Hay gente que tiene la misma circunstancia y uno está para el psiquiatra y el otro está feliz. Pero de alguna manera uno vive, vivimos en una sociedad donde también vivimos bombardeados por distintos, por distintas razones, por el trabajo, por problemas familiares. ¿Cómo se maneja justamente el arte de vivir en esas circunstancias? Yo vivo bombardeada de las mismas circunstancias que todos. Yo pierdo mis seres queridos igual que tú, pierdo trabajo igual que tú. Yo no estoy en una cueva meditando. Hago una vida, si yo te dijese todo lo que yo hago, se te caen las medias. Es de una actividad, pero mi mente está serena. Entonces, vadeo a través de las crisis en vez de meterme de lleno y crear una crisis mayor. ¿Cómo lo consigo? Dedicándole a la serenidad de mi vida unos minutos. ¿Y qué son unos minutos? Al cuerpo le das de comer, al cuerpo le acuestas, al cuerpo le vistes y le mimas. Y para tu mente, ¿qué haces? Cero. Es momento de empezar a decir un poquitito. Y entre todos crearemos una sociedad con menos violencia. Que no es lo mismo que dormir, ¿no? Hoy establecías una diferencia con el tema de dormir. Pero entonces, ¿cómo se traslada en los hechos ese ejercicio de respiración? ¿Cuál es el consejo que le das a la gente que lo quiere implementar? Pues mira, primero de todo le aconsejo que venga al seminario que empieza el día jueves en el Hotel Dassler. Yo soy voluntaria, así que lo puedo decir porque yo no vengo a ganar dinero, sino que dedico parte de mi vida a devolver a la sociedad lo que he recibido. Entonces, mi forma, cada uno tiene su forma, es dar estos seminarios en cárceles, en hospitales, a los uruguayos así llamados normales, a periodistas que se creen que la tienen clara, a amas de casa. Y escucha esta respiración, voy a permitirme a los técnicos, escucha el ruido que hace mi respiración. Esto es solo para demostrarte un chiquitín. Yo tengo la boca cerrada, estoy respirando no por la nariz, no es así. Es todo nasal. No, no, no es nasal, es por la laringe. Por la laringe. Este tipo de respiración que no es nada. No, pero por la laringe, obviamente que pasa, pero vos solamente utilizás las narinas. Claro, lo que pasa es que tú no fuerzas la nariz. No, no, por supuesto. Esto es nasal. No, 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 se entendió perfecto. Esto es boca. Esto es laringe. En el yoga se hace muchísimo. Se hacen los ejercicios de personas. Es como un ruido parecido a cuando estás respirando bajo el agua. Correcto, es el ruido del mar, es el ruido de las caracolas. Pero esto es solamente como enviarte un beso por fax. No te llega. Por supuesto. Pero yo les quiero decir que se aprende un paquete de técnicas de respiración fabuloso, potente, hay que darlo de a poquito, sumar, restar, multiplicar, dividir. La gente limpia toxinas, limpia cosas de la mente. ¿Cuál es la hora del día ideal? ¿Hay una hora del día mejor que otras para momentos mejores? Ideal es a la mañana temprano como lavarte los dientes para salir ya con la mente higienizada. Pero si no te ha dado tiempo, cualquier momento del día mientras que lo hagas. Puedes respirar en la oficina, puedes respirar en el coche, puedes respirar. Hay gente que se va a la iglesia, que está tranquilito. Hay una abuelita rezando un rosario. Tú te sientas y haces tu respiración. Y la abuelita dirá, uy, qué rosario más raro está rezando esta señora. Haces tus técnicas unos minutos y yo te digo, te cambia la vida. Y yo soy periodista de política y de economía. He entrevistado a George Bush, a Nelson Mandela, he escalado el Everest dos veces y no me venden un buzón. Yo te digo que vale la pena que sin costos y sin efectos secundarios, tú practiques tu respiración en casa que te va a cambiar la vida. ¿Y a partir de qué edad recomiendas que la gente haga este curso? De los 6 a los 106 todos. Sobre todo los varones. ¿Son los más estresados los varones? Los varones son los más estresados. Un novio sereno no te cuento la felicidad que es. Estamos casi cerrando, pero dentro de tantas opciones que uno tiene en la vida, de maestros que lo llevan por una guía de una vida más sana, de alimentación, de respiración, de ejercicios físicos, de motores, ¿cómo te acercaste a Riri Rami Shankar? O sea, ¿qué fue lo que te hizo decir, bueno, yo voy a apostar más allá de la fundación? ¿Qué hay en la vida de él que te llevó a vos a decir, este patrón de vida es el que quiero? A mí me atrajo de Rami Shankar primero que no me quiso convencer de nada y decirme, lo tuyo es malo y lo mío es bueno, vente para acá. Él me dijo, ¿tú eres católica? Yo dije, sí, entonces sigue los pasos de Jesús. Tú eres periodista y practica tu profesión, cuida a los tuyos y sé feliz. Ya eso fue para mí, bueno, no me tengo que convencer de nada. Segundo, que él hace lo que dice. Él camina al planeta diciendo, hay que poner una sonrisa en cada rostro de cada ser humano. Hoy está en Irak ayudando a los yasidis atacados por la guerrilla ISIS y está haciendo lo que dice. No está en su casa sentado en un sillón, sino arriesgado en el frente de guerra, llevando una sonrisa a los que están siendo reducidos por la guerrilla. Y yo hago lo mismo sin irme a la guerra, me vengo a Montevideo, que me encantan los bombones uruguayos, ya cada uno sabe. Y me vengo aquí a decir a la gente que vengan, tengo una conferencia el día sábado que es abierta a todo el público y que pueden venir, se llama El secreto de las relaciones. Cómo te relacionas con hijos, con parejas, con jefes y cómo tu vida puede ser mejor teniendo buenas relaciones. Muy bien, Beatriz, un placer que nos hayas visitado en la jornada de hoy, éxito con lo que viene. Los que tengan ganas de seguirla escuchando por lo menos en la jornada de hoy va a estar en Esta Boca es Mía, así que va a estar con Victoria y con todo el panel, así que para nosotros va a ser un placer seguir deteniendo en nuestra casa. Un beso a toda la gente que trabaja tanto por el arte de vivir, porque esto realmente es un esfuerzo. Yo te lo veo a Verónica Bella dentro de un montón de personas que trabajan, pero realmente que están muy preocupados y en realidad es absolutamente genuino, porque en realidad no tienen ningún interés comercial en todo esto. Correcto. Es un tema de decir, ella también dentro de sus características trabajaba en una empresa muy exigente y dijo, no, necesito otra manera de sobrevivir y la encontró por la fundación. Así que a todos los que realmente necesitan un cambio, me parece que es una buena manera sana y sin falsas expectativas que en este mundo existe mucho. Que no es nada rarito. Exactamente. Muy bien, gracias, Beatriz. No son sectas. Exactamente, es la secta de la sonrisa. Cada vez la gente tiene miedo de eso. Muy bien, con este aplauso a la de Cedima. Muy bien, y eso vamos a compartir el sondeo, porque salimos en la calle a preguntarle a la gente qué cambios precisa en su vida. Vamos a escuchar las respuestas. ¿Te sucedió algún episodio en tu vida que te haya hecho cambiar la misma drásticamente? Sí. Sin entrar mucho en detalle, ¿qué te pasó? Tener a mi hija así, sin pensarlo. Y yo sé, ya no pude estudiar y todo, y ahora estoy estudiando de nuevo. ¿Qué te sucedió? Cambié de golpe. ¿Quedaste embarazada? Sí. ¿Sin quererlo? Y joven, mi opinión. Sí, de 20 años. Cuando me enfermé, que tenía cáncer en el intestino. Es algo feo, ¿no? No, pero tuve cáncer en el intestino, con 36 años. Usted era muy joven y un día se entera que tiene cáncer al estómago. Sí, al estómago, ahí está. A ver, cuéntenme cómo fue eso y cómo empezaron los cambios o cómo fue su cambio de la actividad. Después que me enteré, me operaron y después que me operaron empecé a vivir de vuelta, vamos a decir. ¿Qué cambio usted haría drástico, de golpe, en su vida? ¿Qué cambiaría? Diga yo, si pudiera, haría esto. Daría vuelta así mi vida. ¿Mi vida? ¿Sigue usted? No, no, ninguna. Bueno, estoy conforme con mi vida. Mi vida. Del país. ¿Dejarías el país? Sí, a viajar. Mañana mismo. ¿Y a dónde te irías, por ejemplo? Iba a recorrer, qué sé yo, Centroamérica, Europa. ¿Buen tiempo? Sí, recorrer nomás, para disfrutar. Mirá, últimamente lo que me pasó más grave que me marcó es que mi pareja tiene una enfermedad bastante delicada. Empezás a ver la vida de otra manera, porque pensás que cuando no te toca directamente, quizás que lo ves un poco más objetivo, más frío, cuando te toca en sí. Te toca de verdad. Exacto. ¿Qué cambio, así, de golpe harías en tu vida? ¿Qué cosas cambiarías? Lo que quisieras, lo que quieras. ¿Podés hacer lo que vos quieras? Eh, no sé, no sé, mis estudios, no sé, me metería más con el tema del estudio y me dedicaría más bien a eso. O sea, que sucediera algo de poder dedicarte solamente a eso. Dedicarte solamente a eso. Dejar de trabajar. Sucediera algo para poder dejar de trabajar y vivir. Vivir igual y trabajar. Sacar el 5. Cuando tuve a mi hija. ¿Fuiste mamá? Cuando fui mamá. Ese fue un cambio. ¿Cómo vivías y cuál fue el cambio? El cambio, obviamente, ser madre. El cambio... ¿Qué te, a vos, contame en hechos, qué te sucedió? El cambio fue el creer que yo tenía ciertas cualidades que cuando las tuve que poner en práctica cuando fui madre me costó. Ahí me di cuenta que en realidad no las tenía tanto. Cambiar de país. O sea, irme a vivir a otro país amplió los horizontes de mi modo de pensar, de mi modo de ser. ¿Dónde vivías y a dónde te fuiste? Bueno, yo nací acá en Uruguay. Ah, ¿sos uruguaya? Bueno, pero podría decirse australiana. Sí. ¿Y sos? Sí, no, este... Me fui a vivir al Caribe.